Ya estamos de regreso después de nuestra pausa comercial y creo que Pam y Katie y yo estamos bien contentas, bien orgullosas y es que cabe destacar que ya a tiempos, muchas seis veñas como nosotros hemos participado en concursos de belleza y una seis veña no se trae la corona a casa ya días, ya días, hasta ahorita que Nicole rompió ese esquema, ¿verdad? Y se trajo la corona, una seis veña se trajo la corona en un concurso nacional. Entonces, felicidades a nuestra pequeña Nicole Serrat, quien ahora es la mini MIS Honduras 2017. Felicidades Nicole y de verdad que nos sentimos sumamente orgullosos de todo lo que has logrado a tus nueve años. Hola, muy buenos días, yo soy Nicole Serrat, tengo nueve años de edad, estudié en tercer grado de educación primaria y sí, muchas gracias por las felicitaciones que me dan y me siento muy orgullosa y satisfecha con el resultado final del certamen y traerme la corona aquí a la ceiba ya que nosotros somos orgullosos de ser ceibeños y también 100% catrachos. Cuéntanos Nicole, ¿te sentiste muy apoyada por la gente de la ceiba? Sí, primeramente quiero darle gracias a Dios, a mis padres, a mi hermano, a mi director de moda de talla internacional de Ider Navarro, a la familia y a las personas que me apoyan. También, primeramente, a usted María José, a don Sergio Rodríguez y a mi Mariana de Mendoza por apoyarme y abrirme puertas para que pueda ser alguien que puede triunfar en la vida. Y sí, le quiero dar gracias al certamen del Minimis con su director, don Gerardo Moreno y también por dejarme participar como Minimis la ceiba. Interesante, yo creo que estuvo todo el concurso, vimos nosotros la trayectoria que hubo en las redes sociales, estuviste casi, casi también por ganar la Chica Internet, ¿verdad, Niki? Sí, Santa Bárbara ganó el primer lugar, yo quedé en segundo y con Mayagua en tercer lugar. Estamos viendo parte de las fotografías de lo que fue tu visita a los medios de comunicación en San Pedro Sula. ¿Qué tal la pasaste teniendo ya otra experiencia frente a otros micrófonos? Bueno, realmente me sentí muy orgullosa de haber ganado y fue muy difícil competir porque todas teníamos talento y tenemos talento. Y le quiero mandar un saludo a las tres categorías, a Minimis Honduras, mi identidad nacional y señor identidad nacional. Y especialmente un saludo también a la señora Comayagua, que siempre está en sintonía del programa. ¡Qué bien! Yo creo que la paso excelente, chicas. Sí, sí. Conociste muchas amigas y la pasaste de lo mejor y pues lo más importante es que estabas ahí con tu familia, que cuando mirabas al público, ahí estaba tu papá, tu mamá y tus hermanitos siempre apoyándote. Sí, me sentí, bueno, me sentí súper la verdad porque gané y como les dije estoy muy satisfecha con los resultados finales del certamen, ya que puedo ser una persona que triunfará y les prometo que siempre traeré la corona a nuestro país y también representar con orgullo al país de Honduras porque yo me siento muy satisfecha que mis padres me estén apoyando ya que yo soy una niña y es algo con lo que puedo vivir en la vida y tan solo no fallar en la vida. Y les quiero dar un consejo también que no todas las veces se gana, así como me dijo usted, María José, y ya que yo no soy una niña que soy muy mal criada, yo le hago caso a mis papás y los respeto porque sé que ellos me apoyan y no tengo que ser malagradecida con ellos ya que ellos me dan mucha satisfacción en lo que yo hago. Así es, siempre te apoyan. Así es, y platicábamos con Inky antes de que se fuera, que ganara o perdiera, que disfrutara la experiencia al máximo, que hiciera nuevas amigas, que eso le hiciera crecer. Gracias a Dios, como decís Inky, que te trajiste la corona, tendrás otras oportunidades, que vas a ir a participar a otros concursos y tal vez no gané siempre, pero sabés que vas a ir siempre a dar lo mejor de vos. Sí, les quiero dar gracias a ustedes tres por también apoyarme y dejarme ser parte del canal de Cada Mañana y en el programa de Educando Papá también estoy viviendo muchas experiencias, estoy conociendo más de un poco y hay gente que piensa que solo porque los grandes pueden hacer varias cosas no es que los niños no podamos hacer porque también tenemos grandes sueños. Inky, ¿qué crees tú que te hizo ganar? Bueno, realmente la voluntad de Dios primeramente, porque primero es Dios y también hay que inculcar las cosas en nuestros corazones y yo creo que me hizo ganar el talento que yo tengo, como dije fue una competencia muy dura y muy difícil ya que todas tenemos talento. Primeramente creo que me hizo ganar el apoyo y el esfuerzo que hice y de todo lo que pasa, los pasatiempos y fue una experiencia muy bonita. ¿Dentro del concurso te desarrollaste como la chica que estaba presentando el concurso, ese fue el talento que vos presentaste? Sí, ese fue el talento, yo presenté el Minimis Honduras y fue muy bonito porque le hice preguntas al presentador y el traje que estoy luciendo fue el que lucí en mi talento. Ah, ok. Y también me gustaron los talentos de las otras participantes que fueron ocho candidatas y les mando un saludo. Gracias, Inky. Y nos informa producción que tenemos una llamada completamente en vivo también con el director del Minimis Honduras, el licenciado Gerardo Moreno. Entonces estamos en comunicación con él, buenos días, licenciado, ¿qué tal estás? Muy buenos días, un placer saludarles, un saludo ahí a ustedes en estudio y un saludo a nuestra actual reina Minimis Honduras, Nicole Serrat y a toda la audiencia de 45 TV, el canal de los seisleños. Muchísimas gracias, licenciado. Yo creo que aquí estamos emocionadas nosotras tres por este éxito que tuvo Niki en el concurso de Minimis Honduras. Como usted sabe, Nicole pertenece al grupo de presentadores de aquí del programa Cada Mañana y es la presentadora infantil de 45 TV. Y pues sentimos mucho orgullo que haya destacado ella en el concurso que usted maneja. Y queremos que nos cuente un poquito acerca de ahora cuál es el siguiente paso de este concurso, qué planes le esperan en este año a nuestra querida Nicole Serrat. Bueno, en primer lugar, felicito a Nicole. Me gustó ahorita que felicitó y mandó un saludo a todas las demás compañeras, a pesar de la trayectoria a la corta de edad que tiene Nicole. La competencia, como ella dice, fue dura y claro que lo fue. Eran ocho niñas, pero con bastante calidad todas. De hecho, escribieron alrededor de unas 100, 150 padres de familia queriendo escribir a sus niñas. Y al final, las ocho que llegaron fueron finalistas. Nosotros nos llamó la atención desde un inicio el talento y la capacidad de Nicole. Y producto de ello, pues, cuando estuvimos en Power, en entrevista, fue llamada a parte, ¿verdad?, por el director de la radio, por Jimmy, para grabar un spot, creo, y no sé qué otra oferta. Entonces, es indiscutible el talento, ¿verdad?, que tiene Nicole. La invitamos a seguir con ese talento, desarrollando, fortaleciéndolo y manteniendo siempre la humildad y la educación y los valores y el respeto por las demás personas. Lo que se viene, pues, a continuación es un año de trabajo, ¿verdad?, ya que las reinas nuestras, pues, tienen una agenda bastante apretada porque nos encantan bastante las relaciones públicas y el hecho de que ellas estén en constante desarrollo y crecimiento y la búsqueda de oportunidades internacionales para que ella pueda ser embajadora en categoría Minimis a nivel internacional y dejar el nombre de Honduras en lo más alto posible. Queremos coronas internacionales. Ya lo logramos con la Minimis anterior, ¿verdad? Mariana Lara fue a Colombia y ganó el reinado de las Américas. Así que, Nicole, pues, tiene que continuar con ese legado. Así que, para que se sigan trayendo las hondureñas, esas coronas a casa. Tenemos talento. La verdad que las hondureñas son, aparte de ellas, muy inteligentes y hay que exportar, hay que exportar talento y hay que mejorar la imagen del país que tenemos y fortalecerla a nivel internacional para que ciudades como la Ceiba, pues, sigan creciendo y se sigan desarrollando a través del fomento al turismo, que es una parte bastante importante dentro de lo que nosotros hacemos. Así es. Gerardo, ¿qué fue lo que se evaluó durante el concurso? Bueno, nosotros evaluamos belleza, cultura, belleza, cultura, ¿verdad?, y elegancia. Y, aparte de eso, hay una calificación anterior, ¿verdad? Nosotros valoramos bastante, bastante el tema de valores, no solo en los niños, sino también en los padres de familia. Cada concursante de nosotros tiene que distinguirse por tener valores. Para nosotros hay una ausencia de valores en la sociedad hondureña extrema y creemos que eso es algo que debemos de rescatar como país y fomentar a través de medios de comunicación, a través de concursos como el nuestro, para que la gente sepa que ser bueno y que ser educado y que ser amable vale la pena y que es reconocido. Así es. Licenciado Gerardo, ¿qué, bueno, en el concurso, qué es lo que, Nicole, digamos, de premios, ustedes tienen premios también que le otorgan a la ganadora, me imagino algunos patrocinadores o algo, ¿ganó algunos premios, Nicole? Básicamente el título, ¿verdad?, la corona y la banda y el derecho a representar Honduras a nivel internacional. No tenemos patrocinadores, así que, y nos gusta también no tener premios en Metálico para no fomentar la, ¿cómo diría yo?, la carnicería en los concursos, porque nuestros certámenes van dirigidos a un área más de esparcimiento, más de entretenimiento y más de crecimiento y desarrollo de los niños, no tanto carnicería. De hecho, el certamen es exclusivo, no entra cualquier persona, solamente se en decir que quiere entrar precisamente para bajar los ánimos porque luego la gente se pone muy intensa y se desata un montón de relajo, más de los certámenes de belleza. Entonces, pero con el título que Nicole ha ganado, pues, sepa, y el hecho de representar Honduras es bien ganado, ¿verdad? No, 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 es gratis y no es regalado. Yo creo que es como cuando uno se gradúa en la universidad, ¿verdad? Es un título, pero ese título para uno vale mucho, porque vale esfuerzo, vale sudor y vale bastante sacrificio. Y chicas, es importante también recalcar, en este caso, Nicole, ¿verdad?, que ganó lo que es este concurso y todo, y tiene, como dice el licenciado Moreno, la oportunidad de visitar incluso otros países y representar a Honduras y traerse incluso si se pudiera la corona. Es un orgullo para todos los seiveños y de verdad que muchísimas felicidades por el concurso. Sabemos que estuvo muy bonito. No sé si tendremos la oportunidad de verlo diferido por algún medio a nivel nacional, lo que ha sido el concurso también. El canal oficial del certamen es Canal 11, es la televisora Canal 11, que fue la patrocinadora de los tres certámenes. Somos producción de identidad nacional y producimos Señora Honduras, Mis Honduras Identidad y Mis Minis Honduras. Nos diferenciamos porque en ninguno de los tres certámenes se desfile en traje de baño, y los tres certámenes son para empoderar a la mujer hondureña. En el caso de los niños es para tener ejemplos como el de Nicol, que los niños estudien, luchan con valores siempre, siempre los valores por enfrente. Entonces Nicol es parte ahora de la familia y es la invitada de la embajadora a todos los certámenes que nosotros hagamos, porque hacemos Islas de la Bahía, hacemos Comayagua, próximamente Olancho, próximamente Tegucigalpa. Hay que diseminarnos por diferentes puntos en donde Nicol siempre va a estar presente como la embajadora de la belleza y cultura. En categoría Minimis. Bueno, entonces muchísimas gracias licenciado por su comunicación y pues realmente por el apoyo que le ha brindado a nuestra pequeña comunicadora también ahora que ya ostenta el título de Minimis Honduras 2017. Un abrazo para ustedes, chicos, 45 TV, el canal de los seisveños, y nos agrada tener a, estamos muy orgullosos de tener a Nicol Serrat como la Minimis Honduras. Y felices también porque yo amo la ceiba. Muchísimas gracias, un abrazo. Feliz día, un abrazo. Bye. Igualmente. Gracias. Saluda a Nicol. Se le esperó un año de emociones a nuestra pequeña, ¿verdad? Sí. No, y definitivamente nosotros, pues, como le mencionamos al inicio, Nicol, nos sentimos sumamente orgullosos. Sabíamos desde que vino acá con nosotros, pues, que ella iba a ganar, ¿verdad? Siempre lo sentíamos. Y el consejo, pues, de siempre, pues, que mantenete humilde, siempre haciendo lo que te dicen tus padres, que ellos son los que te van a dar el mejor consejo. No, muchas gracias a las tres por darme sus consejos y un saludo al director general del Minimis Honduras, don Gerardo Moreno. Y sí, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Todos nos divertimos a lo grande. Fuimos a la Power FM de La Gozadera y EXA. También fuimos a Canal 11. Y finalmente nos dimos en el certamen Minimis Honduras. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Y, como les dije, no todas las veces van a ganar, porque hay veces que, como dicen, se tropiezan, pero siempre nos vamos a volver a levantar con la voluntad de Dios. Gracias. Gracias. Entonces, Niki, esperamos que disfruten muchísimo este triunfo que has tenido. Disfrutarlo, compartirlo con tus amiguitas. Sé que vas a ir a la escuela y, por lo menos, vas a ir a lucir esa corona un día y le vas a decir, esta es la corona que me traje, ¿verdad? A la Juan Ramón Molina. Sí, Juan Ramón Molina. Ah, para que vean, ya me lo aprendí. Bueno, y si usted quiere felicitar a Nicole y también, pues, hacer su comentario o darle sus saludos, puede buscarla también en Facebook como Nicole Serrat. Nicole Serrat, se escribe. Nicole Serrat. Así es. Ya casi 3.000 seguidores veo yo que va por esa página. Sí. Claro que sí, la podemos seguir y hacerle sus preguntas también, sus comentarios, sugerencias que sus padres también las van a estar recibiendo, ya que ellos les manejan también el Facebook, ¿verdad? por protección. Así que muchísimas gracias, Nicole, por acompañarnos. Te deseamos muchísimo éxito. Siempre viví confiando en Dios y esforzate para lograr todas tus metas. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Un abrazo entonces y sigamos a la pausa. Sí, ya regresamos con mucho más acá de mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!